La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de zoom. Esta herramienta lo que nos va a permitir es ampliar o reducir el tamaño de las pistas de audio que tengamos en nuestro proyecto. Para ampliar la pista muy simple, simplemente con la herramienta de zoom seleccionada haremos clic izquierdo sobre un punto cualquiera de la pista para ampliar y clic derecho para reducir. Alternativamente también podemos utilizar los iconos de zoom que aparecen en la barra de edición. En este caso tenemos para ampliar el icono con la lupa y el símbolo más y para reducir el icono con la lupa y el signo menos. Si lo que queremos es ampliar un fragmento concreto de nuestra pista de audio, podemos hacer clic izquierdo en el punto inicial que queremos ampliar. Por ejemplo aquí y sin soltar arrastramos hasta el punto final. Entonces cuando soltemos vamos a ver ampliado el fragmento seleccionado. Con cada ampliación o reducción que hagamos veremos que la regla temporal va a cambiar de escala acorde al nivel de zoom que tenemos. Otras opciones también que tenemos de zoom disponibles son las siguientes. Vamos a reducir la pista. Vale, la primera de ellas es ajustar selección. Esta herramienta de aquí. Una vez marcado la región de la pista con el cursor. Si pulsamos sobre ampliar selección. Dicha región adaptará el nivel de zoom necesario para ocupar todo el ancho de nuestro espacio de trabajo. Entonces vamos a marcar este trocito por ejemplo y queremos que se amolde a todo el ancho de nuestro espacio de trabajo. Con esto marcado pulsamos sobre el icono de ajustar selección a la ventana y veremos que el fragmento seleccionado ahora ocupa todo el ancho de nuestro espacio de trabajo. Si lo que pulsamos es el icono de al lado, que es el icono de ajustar el proyecto en la ventana, lo que hacemos es recuperar el nivel de zoom para que el audio de nuestro proyecto quepa justo en el espacio de trabajo. Herramienta Dibujo A diferencia de la herramienta de movimentes que modifica la intensidad de audio de forma gradual entre uno o varios puntos de control, la herramienta Dibujo nos permite modificar la intensidad de cada una de las ondas de sonido que componen una pista de audio. Esta herramienta se utiliza fundamentalmente para eliminar pequeños ruidos que quedan mal en nuestra pista de audio. En primer lugar, para utilizarla, pulsamos sobre el icono que nos indica que esta es la herramienta de dibujo, en este caso el icono del lápiz o la tecla F3. Como trabajamos a nivel de onda, vamos a tener que hacer zoom del fragmento que querramos modificar hasta que veamos las ondas nítidamente. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar sobre esta onda sonora, la marcamos y pulsamos sobre el botón de Ajuste de selección a la ventana. Si ahora cogemos la herramienta de dibujo y queremos trabajar, nos dirá que el nivel de zoom todavía no es lo suficientemente amplio, con lo cual tenemos que seguir haciendo zoom. En este caso, haremos zoom hasta que veamos una especie de bolitas con la cabeza de color azul. Aquí está. Entonces, una vez veamos las ondas que acaben en estas bolitas azules, es cuando sí que podemos empezar a trabajar con la herramienta de dibujo. Su funcionamiento es muy sencillo. Lo que podemos hacer es modificar la altura de cada uno de los puntos que conforman la onda, de forma que, cuanto más los acerquemos a la línea central de la pista, más reduciremos su intensidad de sonido. Y al contrario, cuanto más nos alejemos de la línea central, más lo amplificaremos. Podemos trabajar de distintas formas. La primera de ellas es a mano alzada, modificando varios puntos a la vez. Entonces, si yo hago clic y no suelto, y hago un dibujo, vemos que a mano alzada yo puedo modificar la altura de los puntos. Y ahora suelto el clic. Si lo que preferimos es trabajar sobre un único punto, porque a veces es difícil trabajar solamente con uno así, de arriba y abajo, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla control. Si pulso la tecla control, solamente podré modificar la altura de la onda sobre la que está el lápiz, sobre la que hago clic. Y así no modifico los puntos adyacentes. También, si lo que queremos hacer es disminuir gradualmente la intensidad de un conjunto de puntos, si pulsamos la tecla alt y pinchamos en algún lugar cercano a los puntos, vemos que los puntos cercanos irán modificando su altura con cada clic que hagamos. Y si queremos trabajar individualmente, como decía antes, con la tecla control, vemos que puedo mover el ratón para los lados, que solo estará actuando sobre el punto sobre el que he hecho clic en primera instancia. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un pequeño ruido. Pues simplemente, para atenuarlo, bajamos todos los puntos a la línea central. De uno en uno, o con la tecla alt, los vamos ajustando todos a la línea central, haciendo clic sucesivamente. Entonces, esta es la forma de atenuar los ruidos. Después, simplemente no tenemos más que reproducir. En bucle, si queremos, seleccionando este fragmento. Y así podemos escuchar qué es lo que quedaría.